Hoy me siento solo y triste Que al pensar que tu Te alejaste sin decirme ni siquiera adiós Un pañuelo entre mis manos apretando estoy Que me limpian de mis ojos las grimas de amor Me pregunto cual ha sido el motivo por que Te marchaste y no le encuentro la razón de ser Tu ausencia poquito a poco me va a enloquecer Si tu no regresas pronto voy a fallecer Mi corazón parece va a estallar Por ti mujer no hago mas que llorar La soledad no la resisto mas Regresa ya no me hagas sufrir mas Le pediré de lo digas adiós Que donde estés te proteja mi amor Que junto a mi pronto te haga venir Para volver a cantar y reír Hoy me siento solo y triste al pensar que tu Te alejaste sin decirme ni siquiera adiós Un pañuelo entre mis manos apretando estoy Que me limpian de mis ojos las grimas de amor Me pregunto cual ha sido el motivo por que Te marchaste y no le encuentro la razón de ser Tu ausencia poquito a poco me va a enloquecer Y si tu no regresas pronto voy a fallecer Mi corazón parece va a estallar Por ti mujer no hago mas que llorar La soledad no la resisto mas Regresa ya no me hagas sufrir mas Le pediré de lo digas adiós Que donde estés te proteja mi amor Que junto a mi pronto te haga venir Para volver a cantar y reír Mauricio Rodríguez y la chiquitita Oscar Vallejo baila . . . . . . . . Gracias por ver el video.